Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este año 2021 fue un año un poquito triste para nosotros los cubanos y mundialmente, pero tuvimos logros, muchísimos logros. Tenemos cinco candidatos vacunales de nuestra vacuna contra el COVID y de esta salimos. Le deseamos a todos, cubanos, y aquellos que no sean cubanos, que nos quieran un feliz año nuevo. Que sea de amor, de salud y mucha prosperidad. Se le quiere, se le quiere muchísimo. Felicidades y vamos por 63 años de nuestra gloriosa Revolución Cubana. Gracias. Feliz Año Nuevo. Chao.